Soy uno de los entrevistas personales que optan por entrar a esta empresa. La referencia de servicio es un personal. Que lo primero, lo voy a hablar de formación académica. Soy licenciado de educación física. O una especialización en el entrenamiento físico para la salud de la Universidad Libre. Soy un personal certificado por la MSCA, la Asociación Mundial de Entrenamiento de la Fuerza. La número uno. Actualmente estoy usando maestría Internacional de Nutrición. Y quinto, certificado también es en Nutrición con Precisión Nutrición. ¿Por qué soy uno de los entrevistas personales? Yo puedo estar bastante, pero por este puesto. En primer lugar, a todos mis entrenados le hago una evaluación que es la más usada en el mundial que es el FMS. Esta es la evaluación que utiliza lo grande en el mundial, Functional Movement and Screaming. A todos ellos le hago un control de seguimiento cada 10 o 15 días de medidas corporales y fotos. Para saber cómo va su objetivo. Si se están cumpliendo los objetivos. Tercero, todos cuentan con una nutrición, una dieta, la cual va de acuerdo a su biótico. Básicamente, este es mi currículum y por qué pueden contar conmigo. Espero que mi hoja herida sea revisada y espero ser uno de los elegidos. Bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo? Dos.